Saludos familia, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Franklin Aviles Vázquez y soy estudiante graduado de la Universidad de Johns Hopkins en el programa de biofísica molecular y aquí estoy para presentarles un poco sobre microscopía en una presentación titulada la vida en miniatura a través del microscopio. Antes de iniciar en nuestra aventura con el microscopio quería hacerles una pregunta para entonces ver si la podemos contestar al final y es porque las cebollas al cortarlas nos causan, nos hacen derramar lágrimas o nos hacen llorar y esto es algo que probablemente todos o hemos tenido la experiencia de pasar por esto o al menos lo hemos escuchado. Entonces ¿qué es lo que nos causa esto? Pues detrás de las cebollas y detrás de las lágrimas hay un proceso bioquímico en la cebolla porque las cebollas tienen mucha acumulación de diferentes tipos de azufre, sulfóxidos y ácidos sulfúricos que tanto les da el sabor que tienen pero también funcionan como mecanismo de defensa contra animales y microbios que se las quieran comer ¿no? Entonces esto cuando se corta es verdad que se presenta aquí emite un factor lacrimógeno que es el que nos causa la irritación en los ojos cuando picamos la cebolla. Pero entonces ¿qué parte de la cebolla es la que libera estos químicos? O sea no importa cómo la cortemos, de qué lado la cortemos, le picamos la partecita de arriba primero, la picamos ¿verdad? Siguiendo la linecita, va a liberar este factor lacrimógeno que nos va a causar la irritación. Así que estamos aquí con el inspector Cluso que está esperando por nosotros y el profesor Utonio para así evaluar o verificar qué parte de la cebolla es la que libera estos químicos y esto lo podemos descifrar con microscopía. Pero entonces ¿qué es un microscopio para comenzar? Pues de acuerdo a la Real Academia Española es un instrumento que permite ver objetos demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista. Es decir queremos ver algo que es muy pequeño o a una resolución que nos permita ver la detalle de las cosas pero no podemos hacerlo con nuestros propios ojos. Así que necesitamos algún instrumento que nos permita visualizar esto. Entonces dado a las tecnologías, a las innovaciones que existen, hemos pasado de unos microscopios compuestos básicos desde los años 1900, les presentaré un poco más sobre eso, a unos microscopios más modernos, sofisticados y unos que llegan a unas dimensiones, a unas resoluciones bien peculiares, bien detalladas, bien definitivas en compuestos biológicos o hasta proteínas. Este siendo conocido como el microscopio de transmisión electrónica, un aparato enorme que ni tan siquiera tiene unos oculares para ver nosotros con los propios ojos, sino ya está todo computarizado para que se pueda ver directamente desde la computadora y no tengamos que estar en un lado en el microscopio observando el proceso. Pero entonces todos estos microscopios, desde los viejos hasta los modernos, tienen un componente y un proceso que los una a todos y es la luz. Nosotros irradiamos luz, o sea le pasamos luz a una muestra y entonces recibimos cierta información de acuerdo a lo que podamos percibir o detallar después de esa irradiación de luz. Y entonces, ¿qué es la luz exactamente? ¿Cómo nos permite ver estos procesos biológicos? La luz es un tipo de radiación electromagnética que es medida por la longitud de onda, así que para visualizarlo microscópicamente son ondas que están fluyendo de unas longitudes o unas extensiones de cierto tamaño hasta que son más, están comprimidas y son, las hacen ser más intensas. Hay unos que son las de radio, son las ondas de radio que son las que literalmente se usan para los radios de los autos, las de microondas que son literalmente también las que usamos en los microondas. Tenemos infrarrojo, la luz visible, que eso es un rango específico de estas longitudes de ondas que nosotros podemos percibir, mientras que las de infrarrojo, microondas y radio no podemos verlas. Y también están las ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Esto de izquierda a derecha son en menos longitudes de onda y eso las hace ser más intensas. Y cuando son más intensas podemos ver más a fondo, a detalle, hasta las partículas, hasta el núcleo de cualquier objeto que tengamos. Y por eso es que en el rayo gamma, aquí, a ver si podemos utilizar esto, nos menciona que podemos ver el núcleo atómico y en rayos X vemos los átomos, que el rayos X a cierta intensidad también se utiliza para ver a fondo en nuestros huesos, etcétera, en el ambiente clínico. Ultravioleta y las visibles. Entonces, pues, la microscopía que nosotros utilizamos para ver los objetos suele ser estar en la tapa de visibles, pero también hay microscopios que expanden a los otros rangos de intensidad y tipos de radiación. Entonces, las partes básicas del microscopio del que conocemos está el ocular, está donde nosotros ponemos nuestros ojitos para poder visualizar el objeto. Tenemos el tubo, que es el que enlaza el ocular con la parte donde está el objetivo y el revólver. El revólver es el que hace el switch o el cambio de los objetivos. Cada objetivo tiene una magnificación y hoy pronto lo vamos a definir. Entonces, todo esto está aguantado por el brazo y por la base, que son el sostén de todo el instrumento. Y entonces, aquí en la platina es donde va la muestra. Aquí tenemos un foco, que es donde vamos a irradiar la luz y esa luz va a ser enfocada con el condensador y vamos a poder manejar la intensidad con algo que se llama el diafragma. Así que vamos a imaginarnos que tenemos una bombilla en el foco. Entonces, la bombilla pues alumbra para todas las direcciones. Pero entonces nosotros queremos enfocarla en nuestro objeto que iría aquí encima en la platina. Queremos enfocarla en nuestro objeto. Así que el condensador coge la luz que puede capturar y la enfoca hacia el objeto. Y la intensidad de esa luz podemos manejarla con el diafragma. Entonces, tenemos los tornillos macro y micrométricos que nos permiten enfocar el objeto y también moverlo en posición vertical. Estas son las partes básicas. En la platina, el objeto de interés o la muestra vendría en un portaobjetos o en un aparato de cristal que suele ser un rectangular. Y ahí encima podemos poner nuestro objeto y visualizarlo a la magnificación que sea de interés. Y para ir a fondo un poco de lo que es magnificación es cuánto aumentamos el tamaño de la imagen. Es decir, por ejemplo, tenemos el ojo desnudo, como se le menciona, o sin ninguna magnificación. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, este paraíso. Pero entonces, cuando hacemos magnificación, en este caso dos X es dos veces lo que aumentamos el tamaño de lo que teníamos originalmente. Y ya aquí empezamos a ver un poco de más definición, que es una casa. Y en 4X, y mientras más aumentamos, este, más, más, el zoom, más acercado, vamos a estar a, en este caso, a la casa de nuestro vecino aquí. Este, y en el ámbito microscópico, por ejemplo, en esta demostración del ácaro, podemos llegar hasta 400 veces el aumento del tamaño de la imagen original. Aquí ya podemos ver en 400 veces el tamaño original. Unos detalles, unos, los pelitos, en las patitas y parte de la estructura de lo que sería esta parte del ácaro. Y esto nos permite, ¿verdad?, ir a más detalle, poder visualizar estructuras específicas, detalles específicos del objeto de interés. Pero entonces, cada vez que hacemos una magnificación o un zoom, esto trae un problema, y es la resolución, que es la claridad de la imagen, o cuán bien podemos discernir entre dos puntos que estén irradiando luz o emitiendo luz. Y, ¿verdad?, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos estos dos puntos que podemos ver con claridad, podemos diferenciarlos, y eso significa que tenemos una alta resolución. Pero si tuviéramos una baja resolución, pues entonces lo veríamos borroso. Y esto nos pasa desde en el microscopio, en el ámbito microscópico, hasta con un mismo teléfono, que queremos darle zoom a algo que está un poco lejos y empieza a verse borroso. Y es porque tenemos una falta de resolución. Y aquí tenemos otro ejemplo comparando la magnificación y la resolución con nuestro amigo Pancho. Y a mano derecha tenemos la magnificación a un aumento en específico, pero vemos aquí que tenemos una resolución baja. Y esto es un problema si lo traspasamos a un ambiente microscópico, porque queremos visualizar alguna parte de una célula o del mismo ácaro. Si empezamos a ver un poco de borroso, pues no podemos visualizar los detalles y poder contestar alguna pregunta específica, algún proceso biológico en algo con tanta magnificación. Pero aquí tenemos a Pancho otra vez por la misma magnificación, pero con mayor resolución. Y ya podemos ver en su naricita que tenemos, podemos ver los detallitos de la nariz. Y esto es un ejemplo con Pancho, pero en el ambiente microscópico siempre es una batalla y por eso se han creado unos microscopios más sofisticados, con más resolución y que podamos ver para poder ver objetos o muestras celulares con mayor detalle. Entonces, pues, como les mencioné, hay innovaciones que nos permiten ver a alta resolución, nos permiten llegar a unos aumentos de magnificación más allá. Y necesitamos, en algún momento de la historia, necesitamos construir o ensamblar un microscopio para resolver ese problema. Y aquí les quería presentar un poco del contexto histórico de hace algunos 420 años, desde hace algunos 420 años, que se descubrió o se creó el primer microscopio y era, parece un tubo de acero. Lo hizo los colegas Janssen y Lipperheim en el 1598. Parece un tubo de acero, pero dentro tiene unos lentes que permiten ver el objeto en el otro lado a una mayor magnificación. Y esto lo podemos comparar más fácilmente con un microscopio. Es, en esencia, un tubo con muchos lentes arreglados, ¿verdad? Arreglados, ¿verdad? Organizados de tal manera en que te permiten ver hasta la luna. Pues en este caso es un poco al revés y nos permiten ver un poco más a detalle, más a fondo, con mayor magnificación. Entonces, luego en los 1600, 1660, el doctor Robert Hooke hizo un microscopio en el cual, en esencia, es el mismo tubo con cierta magnificación, pero entonces incluyó una lámpara de aceite para entonces empezar a iluminar el objeto o la muestra. Porque él decía, bueno, pero si le ponemos un poco de luz amarilla, blanca, quizás podemos ver más detalles del objeto de interés. Y, pues, eso fue una innovación en algunos 60 años después. Y después pasaron muchas innovaciones de científicos como Carl Saiz, que hoy día hay una compañía que se llama Saiz a su nombre. Y la compañía Nikon, que todavía existe, que hacen las cámaras bien sofisticadas y también tienen una área de microscopía avanzada. Y la compañía Nikon hizo el primer microscopio compuesto, el primer microscopio básico, cerca de los 1900, que todavía esta estructura o este concepto de microscopía se usa hoy día. Y para los 1900, Nikon en Japón crearon el primer microscopio compuesto y alrededor también Saiz creó uno similar, que tienen el revólver, la base, el ocular y también la platina para poner el objeto, condensador, etcétera. Y eventualmente ya en estos últimos años se han creado unos microscopios que se le llaman de alta resolución o de super resolución, que te permiten ver detalles bien particulares a nivel molecular de una sola molécula. Y esto, como decimos en Puerto Rico, los muñequitos cambian un poco en el sentido de que primero la luz que se utiliza no son lámparas como solemos utilizar en microscopios compuestos. Ahora son láser, como las pistolitas en Star Wars. Se usan láser de diferentes longitudes de onda que van a unirse y van a llegar a la muestra, que aquí le hacen una magnificación. Y esa muestra va a emitir otra luz de láser a otra longitud de onda, que en este caso es color verde. Y esa emisión se va a capturar en una cámara o en un detector y nos va a proveer una información que se pueda etiquetear o marcar con algo que se le llama fluoróforo, para que entonces pueda emitir ese color y se pueda detectar. Esto no vamos a ir en mucho detalle, solamente quería presentarles una de las novedades que hay hoy día en microscopía, que yo por lo menos vine a aprender luego de algún tercer o cuarto año de universidad, que fui a un internado y me presentaron este microscopio. Para mí fue algo del otro mundo. Pero entonces, continuando nuevamente con nuestra investigación de la cebolla. Y entonces, con microscopía podemos hacer una experimentación relativamente básica de visualizar el tejido celular de las cebollas. Y podemos o cortar la cebolla por la mitad y sacar una de las capas o podemos cortar un cubito de la cebolla. Entonces, separar las capas del interior, ya sea con pinzas o con algún otro artefacto, y coger una de esas capas y colocarlas sobre un puertojetos. Pero antes de colocarla, le ponemos gotas de agua al puertojeto para limpiar esa parte y tenerla húmeda. Entonces, ponemos nuestra capita. Le podemos poner algún tinte para que se vea un poco de más contraste cuando vayamos a observarlo en el microscopio. Entonces, luego se le pone un cubrojetos para tapar esa partecita y enfocarnos en el área de interés. Y luego podemos colocar este puertojeto con nuestra muestra en la platina y comenzar a visualizar. Es relativamente sencillo. Si hay microscopios en la escuela, pues les invito a que lo hagan con los muchachitos y muchachitas. Este, que para mí entiendo que es bastante divertido. Y aquí les tengo un video experimental, corto, para que vean cómo esto pasa. Aquí tenemos al científico cogiendo su capita de la cebolla. No nos enseñaron cómo la cortaron. Entonces, la pone en un tinte rojo para que se pueda ver un poco de más contraste. La pone en su cubrojetos. Entonces, la acomoda un poco de interés. Y se dio cuenta de que el cubrojetos que va encima no lo cubría todo muy bien. Así que había que cortar un poco de nuestra muestra. Entonces, le pone el cubrojetos. Que ahora se ve un poco más sellado. Entonces, se limpia también el exceso de líquido. Y luego vamos al microscopio y podemos ver esa capa del tejido celular de la cebolla. Las partes rojas, esos puntitos rojos, son el núcleo de la célula. Y esas divisiones son la pared celular de cada célula de la cebolla en ese tejido, en esa capita que nosotros extraímos. Y aquí podemos verla un poco de más, con más magnificación. Y podemos ver los detalles, la división. Miren las divisiones, las partes que son como los tubitos, ¿no? El citoesqueleto, etcétera, en alta definición. Y esto para mí es súper cool, relativamente sencillo y bien interesante. Porque aquí, en todas estas partes, es que podemos conseguir dónde están los químicos que nos hacen llorar cuando cortamos la cebolla. Entonces, hay mucha bioquímica y muchas reacciones químicas que pasan. Pero en esencia, ese factor lacrimógeno está presente en el citoplasma de la célula. Que es más o menos dentro de, entre la pared celular y en el núcleo. Más o menos en estas áreas. Oh, perdónenme, voy a poner el puntito rojo. En estas áreas. Y entonces, hay unas enzimas que se le llama, una se le llama alinasa. Y hay otros ácidos sulfóricos presentes. Que hacen que el azufre tenga una reacción espontánea que se presenta aquí. Y que libere ese compuesto químico en forma de gas que nos irrita los ojos. Y ya, con la misma microscopía, hemos llegado tan lejos que hemos podido ver cómo es la proteína. O cómo es esa enzima que ayuda a que el proceso pase inmediatamente cuando reciba un corte la cebolla. Así que la corta y hay como unos sensores que dicen, oh, hay que activar nuestro mecanismo de defensa. Y hay que evitar al enemigo. Y producen ese gas que nos irrita los ojos. Y aquí, otra visualización de la cebolla a una magnitud de mil veces. Que podemos ver unos detalles bien sofisticados. Aquí hay otro ejemplo nuevamente de lo que ya hemos visto. Y aquí encontramos ese compuesto que se le llama sulfóxido de tiopropanán. Eso es bien de química. Si hay algunos químicos aquí, puede ser que estén contentos. Pero ese es el compuesto general que libera este factor lacrimógeno. Así que, perdóname. Ok. Así que pudimos ya visualizar y contestar esa pregunta curiosa utilizando nuestro microscopio. Y quería presentarles también otro aparato novedoso de microscopía hecho en papel que se le llama el Foldscope. Aquí tenemos un video relativamente corto también. Para que vean la magnitud en la cual este microscopio de papel puede ayudarnos a visualizar diferentes objetos a alta magnitud. Y podemos ver este, ya pronto veremos lo sencillo que es ese aparato que inventaron unos ingenieros en Stanford en California. Aquí podemos ver diferentes insectos y plantas. Y es este papel. Ellos enseñan un poco avanzado. Pero luego yo voy a compartir un video en el repositorio que vamos a tener. Que es más detallado, más extenso de cómo hacer este microscopio. Y también voy a compartir enlaces para que puedan ver la compañía. Hay algunos que son de hasta un dólar y se pueden hacer unas compras a gran escala para que salgan a ese precio o quizás menos. Y aquí están viendo de un insecto las piernas. Aquí vemos una larvita. Ellos se pusieron bien curiosos con los insectos porque tienen unos detalles bien sofisticados. Y querían enseñar que mira si podemos tener esta magnificación y con una resolución efectiva. Aquí presentan otros de un crustáceo. También la circulación. Podemos ver los líquidos pasando. Es un aparato novedoso, increíble y barato. Y esto para mí es algo sumamente importante que podamos diseñar instrumentos que sean accesibles para toda la comunidad. Aquí vemos un pétalo de una flor. Tenemos jabón. El gran jabón de nosotros que tiene una estructura bien organizada. Y también muchísimas cosas podemos hacer. Y es un microscopio de papel. Se puede llevar a muchos lugares, a donde uno quiera. Se puede llevar al río y buscar en la tierrita, etcétera. En cositas para ver. Y este es el ingeniero, Manu Prakash. Él es el ingeniero principal. Y también, pues, para finalizar, hay otros avances más allá en la microscopía moderna con instrumentos como el que les presenté bien sofisticados. Aquí podemos ver que usan una proteína que tiene un color verde cuando tu irradias con láser. Se llama GFP, proteína verde fluorescente en español. Y podemos ver las capitas que les había enseñado en la cebolla. Estos son diferentes tipos de cebolla. Podemos ver cómo se alinean y cómo se organizan en diferentes tipos de cebolla. Y esto que tenemos a mano derecha es un poquitito fuera del tema. Pero esto es una célula que hay unos instrumentos ya tan sofisticados que podemos ver hasta los pelitos de la célula. Las células de nosotros tienen unos pelitos que se llaman filopodia. Y ya se ha llegado a una magnificación y una resolución tan alta que podemos ver a detalle estas definiciones de los pelitos de las células. Es algo sumamente increíble y se los quería presentar. Cuando yo por primera vez lo vi, sentía que estaba un poco tarde. Y nada, esta es la presentación que les tenía. Yo espero que les guste. En conclusión, podemos decir que los microscopios nos permiten estudiar la vida microscópica de las células y de algunos otros objetos. Y es una herramienta poderosa que ya ha llegado a ser accesible a las comunidades con instrumentos como el Foldscope. Y que en ambientes de ciencias biomédicas, en ambientes clínicos, ha contribuido a la innovación de la ciencia y de terapias y diagnósticos. Y aquí ya vemos al inspector Cruzó con la pantera rosa, felizmente contentito. El profesor Utonio se fue a comer arroz habichuela porque está en Puerto Rico. Y nada, espero que les haya gustado la presentación. Mi nombre es Franklin Aviles y aquí para servirles. Ha sido un placer. Nos vemos. Gracias. parody el Mateo.